Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Javier. Gracias por atender nuestra comunicación. No, hombre, para el contrario, Francisco, un gustazo como siempre. A ver, el jueves, después de todo lo que ha pasado en estos días, ¿qué podemos esperar que ocurra? Mira, yo te diría, creo que hay una certeza y hay una duda. La certeza es que no se van a juntar los ocho votos para que se apruebe el proyecto tal cual está. Es un proyecto que dice, con todas sus letras, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional porque viola derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y, por tanto, lo que proponía el ministro Aguilar era dejar de aplicar esa parte de la Constitución para privilegiar la protección de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, debido proceso y también, obviamente, a la libertad de las personas. Hay o parece que se podría construir una mayoría que vaya por otra alternativa. El proyecto de Aguilar es clarísimo. Ya no juntó así como está los ocho votos que se necesitaban, pero se ha planteado una alternativa, déjame ponerlo así, una suerte de solución intermedia, ¿no? Que consistiría en interpretar el artículo diecinueve de tal manera, déjame ponerlo así, que la prisión oficiosa, pues, no sea tan oficiosa, ¿no? Es una interpretación. Le llamamos los abogados conforme. Martín, déjame preguntarte. Esto que tú estabas mencionando, lo dijo el magistrado, el ministro, perdón, lo señaló, o sea, y a lo mejor te pregunto algo que a lo mejor yo no entiendo. Esta propuesta del ministro no era desaparecer la prisión preventiva oficiosa, sino regularla. Esto que estás diciendo justamente al final y que podría ser una opción. Sí, a ver, yo te diría, la prisión preventiva siempre tiene que ser justificada, digamos, eso hay que enfatizarlo, ¿no? Digamos, aquí nadie está diciendo que eliminamos la prisión preventiva. Por supuesto que hay muchos casos donde sí se justifica que una persona tenga que seguir el proceso privado de su libertad porque hay riesgo de fuga, riesgo para las víctimas, ¿no? Porque puede haber una afectación al desarrollo de la investigación. Pero se tiene que justificar caso por caso a partir de las circunstancias. Y sí, en efecto, está sujeta a límites temporales, no puede durar más de dos años, se tiene que revisar de manera periódica. Pero aquí quizá el punto puede sonar técnico, pero es muy importante, Francisco, porque lo que nos están proponiendo algunos ministros es que ahí donde la Constitución dice que en ciertos delitos hay prisión preventiva oficiosa o automática, lo que se interpreta es que en realidad no lo es, sino que lo único automático es que se abra un debate para ver si se impone o no se impone. Sería, déjame ponerlo así, llegar casi al mismo resultado de lo que proponía Aguilar, que si era inaplicarla, no digamos, o invalidarla, digamos, podemos discutir ahí el concepto más preciso, pero a dejar sin efecto esa parte de la Constitución. Y hay otros ministros que dicen, quizá podemos leer la Constitución de una manera que sea más armónica con los derechos humanos. Y creo que eso es lo que podríamos ver el jueves, aunque hay que decirlo, en la Corte pueden pasar muchísimas cosas. Y ya veíamos ahorita que las presiones desde Palacio Nacional no son despreciables oye, incidirán esas presiones. Mira, yo creo que aquí hay que hacer diferencias, hay ministras y ministros que pese a todo han logrado demostrar independencia judicial, incluso en decisiones muy importantes para este gobierno, ¿no? Yo creo que el ministro Lainez, la ministra Piña, el propio ministro Aguilar, en muchas intervenciones lo han mostrado. Hay otras integrantes, y lo digo con muchísimo respeto, que no necesariamente lo han hecho. Creo que el mejor ejemplo es el de la ministra Yasmín Esquivel, que de manera constante y sistemática en este tipo de asuntos vota a favor del gobierno. Y la pregunta es, esos que están en una posición más intermedia, ¿no? ¿Qué van a resolver? Y yo te diría, decía un exmagistrado del Tribunal Electoral Federal, que en esto no hay presiones, sino presionados, ¿no? Porque siempre va a haber, por parte del poder, intentos para influir. Digamos, el presidente López Obrador lo que hace es utilizar el púlpito de las mañaneras. Quizá eso es lo diferente, pero nosotros presidentes también trataban de influir en las decisiones de la corte, y ahí es donde se ve quién tiene madera de juez o de jueza constitucional, quién tiene la capacidad para decirle que no al presidente, incluso cuando haya sido el presidente que lo propuso, ¿no? Y eso, pues, lo veremos. Ya estaremos viéndolo, y estaremos, si te parece, platicando el próximo jueves, y a estas horas tendremos una resolución por parte de la Suprema Corte. Javier, como siempre, agradecido. Al contrario, Francisco, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Javier Martín Reyes.